Oye, gracias por haber venido. Pensé que... No sé, que no ibas a venir. Estaba ya un poco preocupado. ¿No te enojaste porque me encapé? ¿Cómo crees que me voy a enojar contigo? Ay, Miguel, es que en la bodega me pasaron cosas... Cosas raras, que no... No supe cómo manejarlas y me di mucho miedo y tú has de pensar que soy una niña tonta y que no puedo... No, no, para nada. No eres ninguna niña tonta. Oye, la neta el tarado fui yo por no haberme dado cuenta de lo que sucedió. Perdón. No, 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 pero no hay que echarnos culpas entre nosotros. Miguel, yo quiero estar contigo siempre. Yo quiero hacerme mujer contigo. ¿Y sabes qué? Yo voy a aprender todo lo que sea necesario para ser ese hombre que tú necesitas. ¿Qué amo? ¿Qué amo? ¿Qué tomen? ¿Cómo están todos? ¡Bien! Pues ya llegó la hora que estamos esperando Y bueno, no sé si ustedes quieren escuchar la banda ¿Quieren escuchar la banda? ¡Sí! Oigan, así no va a tocar nadie ¿De verdad quieren escuchar la banda? ¡Sí! Y comenzamos ¡Bien! 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 Te encuentro despierto ¡Bien! 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 ¿Tú no vas a irte cuenta que te desafinaste horriblemente, no? Ah, sí, pues, escuchaste esos bellos gritos. Tú eres la que desafinó. Y no te hagas ir a esa bolita ya. Mira, esos bellos gritos no son para ti, no. Son para que te calles, porque ya no tienen que cantar. Intensa eso, Roberta. ¿Por qué? Bueno, hija, ¿por qué no te dejan de pelear, eh? Es que no, mejor se ponen felices. Miren cómo nos gritamos. ¡Fue increíble! Fue padrísimo, ya. ¡Allá, Roberta! Diego, esto es increíble. ¿Quieres ir a tomar algo? ¿Quieres ir? Claro que sí. Pues toma. Con permiso. Pues, por lo que viste la chava no se desanima mucho, ¿verdad? No, seguramente ya se empeñó en destilizarle el camino, no sé. Oye, ¿no has visto a mi viejito? ¿Tu viejito? Sí, sí, sí lo vi de hecho, estaba por aquí, este... Igual si quieres te llevo. Ok, gracias. Ay, mira, no es ese, ese está con aquella chica ahí, ¿no? ¡Diego! Diego, ¿cómo, cómo pudiste, cómo pudiste hacerme esto? Bueno, eh, yo lo dejo para que platiquen algo. Gracias. Dale, ¿qué tal? ¿Qué tal?